Bueno, ¿vieron que parece tan simpático, tan churro, tan bonoso, tan que me dicen que vino? Bueno, no, es un turro, es una mala persona, me mintió, me dijo que venía y no vino. Yo la verdad que si lo veo en este mismo momento, le doy un golpe seco, lo dejo tirado en el piso y no le hablo. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué mentira? Yo lo agarro y lo golpeo y le digo, ¡eh, escuchen una cosa! ¡Ay, escuchen! ¡Ay, escuchen! ¡Ay, qué triste! ¿Cómo está eso? Bien, ¿qué te parece tan bien que usted? ¡Buenas noches! Gritos como nunca he escuchado en mi vida, me tenía que tapar los oídos directamente porque no soportaba el dolor que producía los gritos tan fuertes de la gente. Gritos como nunca he escuchado en mi vida, me hizo, me hizo, me hizo, me hizo, me hizo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Serán juntos por fin, y así será para nosotros, y así será un gran amor, y así será, y así será. Serán juntos por fin, y así será para nosotros, 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 He juntado tantas te amas, en mi casa de secretos, he guardado tantas risas, tantos besos. En tus ojos, milos míos, existías para mí, no habrá otra, no habrá nada, estás aquí. Y así será, juntos por fin, y así será para los dos, y así será un gran amor, y así será, y así será. Y así será, será un gran amor hasta el final, y nadie nunca podré separar. Un gran amor, y así será, y así será, y así será un gran amor hasta el final, y nadie nunca podré separar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!